Ya está por toda la rueda y salen las galoperas, la galopan a bailar. No siento el cuivo acá en salsillos y despedentes, anillos y terramales y un salón de corazón. Gracias a Gisela Méndez Ribeiro, que nos conocimos con el casting del Club del Humor, que ganamos por cierto acá en Corrientes. Y como que salieron las cosas lindas, nos gustó lo que hacíamos, hicimos contacto y nos llamó para participar, compartir el escenario con Edda. ¿Qué se siente cantar delante de tanta gente y qué opinión tiene de Tirol y de su fiesta? Mirá, la verdad, yo decía hace un rato que yo soy la corta de palabras cuando hay que hablar de verdad, en serio. Pero quedé encantada, me quedé con ganas de más. Tenía ganas de tirarme arriba, pero tenía miedo a matar a alguien. Encantada, mucha fuerza, mucha energía, buena onda, el público afectuoso, cariñoso. Me encantó, la verdad que me gustaría poder venir más de seguido porque quedé muy encantada, muy, muy encantada. ¿Cómo llegan a Puerto Tirol? Gracias a Gisela Méndez Rivero, que confió en nosotras y, bueno, dijo, chicas, quisiera que se sumen y mostrar lo que ustedes hacen al escenario de Puerto Tirol. Bueno, específicamente, ¿qué hicieron arriba del escenario? Hicimos dos canciones, composiciones propias, donde, bueno, nos reímos de nosotras mismas y de lo cotidiano, de la vida y de la mujer y todo eso. Y, bueno, después canciones ya del repertorio popular conocidas, compartidas con Gisela Rivero, Poca Paraguayas y todo eso. ¿Conocidas del festival? De renombre sí, pero no había tenido la oportunidad de venir a verlo, pero sí me había notado muchísimo de este festival. ¿Qué te llevas de Puerto Tirol? El alma llena. Creo que es difícil explicar, por ahí, lo que uno siente estando arriba, porque es una conjunción de emociones. La sonrisa de la gente, el cariño de pasar por acá y, bueno, que nos atajen, nos saluden y eso es lo importante, llevar el pueblo en el alma. Y más aún para mí, incluso es más importante también por el hecho de que mi padre era chaqueño, así que, bueno, estar acá para mí es más que importante todavía. En un barrio de Asunción, que te viene y que te va, ya te llaman con el tambor, la balopa va a empezar. En un barrio de Asunción, que te va, ya 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 te va.